Erequia Ahora que te vas de mi Ahora que lo nuestro llegara a su fin Me puse a recordar Lo hermoso del ayer Ahora que te vas de aquí Un día nos dijimos tantas cosas que Los sueños parecían una realidad Me quise despertar Me cuesta imaginar Tu voz diciendo que te vas de mi Pero si todo dicho está Trataré de olvidar Ya no hay mas que agregar Me llevo lo mejor de ti Tal vez lo comprendí Ahora que te vas de mi 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 Pero si todo dicho está Trataré de olvidar Ya no hay mas que agregar Ya no hay mas que agregar Ya no hay mas que agregar Me llevo lo mejor de ti Tal vez lo comprendí Ahora que te vas de mi Ahora que te vas de mi Ahora que te vas de mi Gracias por ver el video.